bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno en esta ocasión nacho nos comenta lo siguiente hola david cómo estás siempre me pregunté cuál es el sentido de incluir un disco de blu-ray si al fin y al cabo lo que uno quiere es el blu-ray 4k con esto se encarece el producto innecesariamente a fin de cuentas y lo que uno busca es blu-ray lo compra y listo saludos esta pregunta me encantó porque efectivamente es una confusión que existe en gran parte de la gente mucha gente dice es que si me quitaran el blu-ray el dvd y la copia digital pues yo podría obtener una película en blu-ray 4k mucho más económica tal vez al 50% de descuento o incluso un 75% de descuento porque porque es el disco blu-ray 4k blu-ray dvd y copia digital si quito estos tres pues me terminó quedando con el blu-ray 4k que es el 25% eso a mí me conviene de estar pagando por una película en blu-ray 4k de 35 dólares pues tal vez estaría pagando unos 7 dólares por esa película pero esto es totalmente falso esta es una ilusión que nosotros tenemos por venir de una época donde las cosas que se vendían eran físicas y por lo tanto siempre relacionábamos un precio por el producto físico si tú comprabas un juguete lo que terminabas pagando o la idea que nosotros teníamos era tal vez las llantitas de un carrito o tal vez la parte metálica pero estabas pagando por algo material por algo que podías tocar pero como funcionan las industrias no es exactamente de esta manera vamos a irnos un poquito al pasado al inicio del formato físico hace muchos años las películas las tenías que ver en cine sí o sí entonces si salía una película en cines era la única oportunidad que tú tenías para ver esa película si querías verla posteriormente estabas obligado a esperar un restreno de esa película esa fue o ese fue un modelo de disney que le funcionó bastante bien por muchos años originalmente blanca nieves había sido todo un éxito y la gente años después volvía a pagar su boleto de entrada para ver el restreno de blanca nieves por tiempo limitado todavía por ahí de mediados de los 90s teníamos películas en restreno por tiempo limitado no sé si algunos de ustedes lo recuerden pero bueno ese era el modelo de negocio anteriormente después llegó la revolución de tener digamos tu cine en casa y no estoy hablando de un cine en casa como actualmente estoy hablando de tener tu casetera tu videocasetera donde podías meter una película y verla el número de veces que tú quisieras y entonces pues los estudios tenían un poco de miedo de este nuevo formato porque decían a ver si yo les doy a los consumidores a los espectadores las películas y ellos pueden verlas el número de veces que ellos quieran cuando yo restrene mis películas nadie las va a ir a ver evidentemente el más preocupado con esto era disney pero bueno comenzaron a venderse estos cassettes pero evidentemente los estudios dijeron a ver si voy a permitir que la gente vea una película el número de veces que quiera con el número de gente que quiera pues tengo que ponerle un precio que sea relativamente alto para que así aquellas personas que no quieran pagar esa versión para casa pues vuelvan a ir a los restrenos cuando se estrene en cine y entonces fue cuando se estableció el precio de estos cassettes de estos formatos físicos era un precio relativamente alto para que así de esa manera la gente pues si la pudiera ver en casa pero al mismo tiempo aquellos que no habían querido comprarlo pudieran ir al cine cuando hubiera el restreno había algo para todos pero pues disney bastante más inteligente bastante más ambicioso porque disney siempre ha sido una empresa que cuida bastante bien sus finanzas y lo hemos visto actualmente pero también en el pasado no sé por qué hay gente que cree que disney es una empresa sumamente bondadosa pero bueno el caso es que en aquellos años cuando disney decidió sumarse al formato físico decidió que las películas no solamente iban a ser caras sino que iban a ser muy caras y por tiempo limitado seguramente algunos de ustedes recuerden que en los blu-rays normales cuando tú ponías una película de disney aparecía el logotipo de disney y luego aparecía una bóveda se abría la puerta y decía bambi por tiempo limitado en blu-ray remasterizado completamente bueno pues esa bóveda de disney fue un invento del estudio para intentar mantener un precio alto de sus películas cuando disney decidió sumarse al formato físico lo que terminó haciendo es decir ok mis películas van a ser mucho más caras tal vez si de fox cuestan no sé 20 dólares aquí conmigo de disney te van a costar 40 dólares te van a costar lo doble pero no solamente eso sino que estas películas van a salir en un periodo de solamente 5 meses 6 meses un año como máximo después de eso no las vas a poder conseguir en el formato hogareño y esa era la estrategia con tal vez blanca nieves durante cierto año el siguiente año salía cenicienta el siguiente año la bella durmiente etcétera y pues disney con este escasez artificial lo que logró es que la gente si quisiera pagar por estas películas mucho más caras las familias los papás decían híjole si si está bien caro 40 dólares por la película pero solamente va a estar durante seis meses en el mercado y mi hija o mi hijo quieren ver esta película una y otra vez y si hago los cálculos somos una familia relativamente grande y pues llevarlos a todos al cine me va a salir mucho más caro mejor termino comprando la película en formato físico aunque sea 40 dólares y entonces hubo esta idea de que las películas de disney eran artículos muy pero muy especiales hasta la fecha si ustedes buscan las versiones originales de la bella y la bestia en esos formatos caseros antiguos terminan costando muchísimo dinero porque eran productos muy escasos venían de la bóveda de disney entonces ustedes pueden comenzar a ver un patrón histórico en esto que les acabo de contar en ningún momento mencioné que disney o fox dijeran híjole es que el casete es sumamente caro hay que vender la película mucho más cara en ningún momento disney dijo vamos a vender las películas en 40 dólares porque el casete cuesta mucho dinero fabricarlo si se dan cuenta jamás mencioné el precio del casete y esto es porque el que hacer el disco el dvd el blu-ray el blu-ray 4k tiene poco o nada que ver con el precio de una película los estudios no están en el negocio de venderte papelitos con portadas papelitos de copia digital disco dvd disco blu-ray disco blu-ray 4k a ellos no les interesa ese negocio ellos están en el negocio de vender películas ya lo hemos platicado en vídeos pasados donde salen noticias acerca de que hay un nuevo formato físico que cuesta un centavo y almacena hasta un terabyte y algunos me han comentado oye david pues eso significa que las películas ya no van a costar 35 dólares ahora me van a costar 5 dólares 6 dólares y yo les digo no eso no va a pasar porque porque nuevamente ese costo del disco no se va a traducir hacia el consumidor se va a traducir hacia una mayor ganancia del estudio porque ellos lo que te quieren vender es la propiedad intelectual lo que ellos crearon un guión una cinematografía una historia los personajes o sea una película esa propiedad intelectual es lo que te están cobrando pero entonces si te están cobrando la propiedad intelectual cuál es el interés del estudio de darte tantos discos en una misma caja primero que nada ustedes pueden ver lo que les estoy diciendo de manera bastante reciente ha habido bastantes películas que han salido en formato blu-ray 4k donde solamente se incluye la versión 4k y la copia digital ya no se incluye ni un dvd ni un blu-ray ni nada por ese estilo si comparamos esas películas de lanzamiento contra películas de lanzamiento de años anteriores que incluían el blu-ray la copia digital y el dvd pues la realidad es que no había demasiada diferencia de precio nuevamente tiene que ver con que el estudio te está vendiendo la propiedad intelectual la película no el número de discos pero entonces el estudio es demasiado bondadoso y por eso nos incluían muchos discos pues no realmente lo que pasa es que tal vez para nosotros los coleccionistas es difícil visualizarlo porque nosotros estamos dispuestos a comprar una película en formato físico sí o sí pero nosotros los cinéfilos no somos todo el mercado todo el mercado normalmente va a ser gente de a pie gente que no es tan apasionada entonces si yo le digo a una persona oye te va a vender esta película en blu-ray 4k y solamente incluye la película en blu-ray 4k la gente va a decir ok en qué precio me lo vas a dar y te van a decir 35 dólares la gente de a pie va a decir espera 35 dólares pero si la versión en blu-ray normal me cuesta 20 dólares y la versión en blu-ray normal se ve perfectamente porque querría gastar 35 dólares en una versión 4k nuevamente ahí viene el mito de que nosotros pagamos por cosas físicas por materiales por un carrito por una cámara estamos pagando solamente el material esto es totalmente falso cuando compramos algo estamos pagando también propiedad intelectual el diseño el diseño de la caja de cartón el material de la caja de cartón etcétera entonces cuando una persona le dices que solamente un disco cuesta 35 dólares lo más probable es que no lo vaya a querer comprar pero si después tú llegas y le dices oye te vendo esta película en blu-ray 4k en 35 dólares pero incluye al mismo tiempo la versión en blu-ray en dvd y la copia digital pues es una gran ganga fíjate el disco en blu-ray cuesta simplemente 20 dólares y yo por 35 te estoy incluyendo la versión 4k el dvd la copia digital y el disco que costaba 20 dólares haz las cuentas te va a salir perfectamente tener esta versión 4k en lugar de ahorrarte esos 15 dólares y comprarte la versión en blu-ray normal estás obteniendo lo mejor del mundo se dan cuenta como ese argumento termina siendo más convincente que solamente dar el disco blu-ray 4k y nuevamente estos discos cuestan centavos por eso cuando les digo blu-ray 4k de 35 dólares o blu-ray 4k con blu-ray dvd y copia digital por 35 dólares es lo que terminaría sucediendo porque los discos cuestan centavos ellos están dispuestos los estudios están dispuestos a gastar o absorber esos centavos de dólar con tal de hacer más convincente la venta de una versión blu-ray 4k pero ellos no te están cobrando por los discos por eso pueden incluir más discos pero ellos saben que la gente piensa que el blu-ray cuesta 20 dólares el blu-ray no cuesta 20 dólares el blu-ray seguramente les costó 4 centavos de dólar pero ellos lo cobran a 20 dólares porque incluye la película porque es su película es lo que te están vendiendo acá pues dicen pagamos esos centavos extras y al fin de cuentas va a parecer que estamos ofreciendo más por el mismo precio cuando en realidad nosotros estamos teniendo un margen de ganancias gigantesco hubo un argumento cuando pasamos de los productos físicos a los productos digitales que mucha gente decía es que ahora todo nos va a salir mucho más barato 50 por ciento de descuento porque ya no vamos a tener que comprar las cosas físicas sino las vamos a comprar de manera digital y ahí tienen a las personas de los videojuegos si tú compras un disco físico ya sea en una tienda como game planet gamers lo que sea pues termina saliendo en 70 dólares y si tú vas a la tienda digital en la tienda digital cuesta 70 dólares sin descuento ni nada por ese estilo cuando es precio de lista 70 dólares donde esté el ahorro nuevamente ahí se ve claramente ellos no están en el negocio de vender discos para ellos el disco la cajita de plástico es un gasto que pueden absorber porque son centavos de dólar no les interesa ese disco a ellos lo que les interesa es la versión digital que es la propiedad intelectual en videojuegos es mucho más claro que nunca cuando tú metes el disco de un videojuego en tu consola lo que hace es prácticamente descargar el juego completo porque pues porque lo que maneja el disco internamente prácticamente es un token es una clave es una licencia una vez validada el disco ya no te sirve de nada lo que importa es la licencia para poder utilizar la propiedad intelectual entonces definitivamente no nos conviene que quiten el blu-ray el dvd ni la copia digital porque porque nuevamente nos están dando más cosas por nuestro dinero porque porque si se descompone el blu-ray 4k tenemos el blu-ray y si se descompone el blu-ray tenemos el dvd y si no además tenemos la copia digital que la podemos ver en cualquier plataforma de streaming es un gran deal y por el mismo precio que cuesta la versión blu-ray 4k con esas cosas o sin esas cosas simplemente va a ser el mismo precio porque lo que te están vendiendo es la película nuevamente en algunos lanzamientos recientes ya nada más incluye la copia digital y el blu-ray 4k y no hemos visto ningún descuento termina costando exactamente lo mismo que cuando nos incluían todo eso y saben por qué porque pues el mercado del formato físico pues se está intentando sobrevivir entonces este es un buen momento para digamos ahorcar a los consumidores que somos nosotros los coleccionistas aquellos que estamos dispuestos a pagar el precio que se tenga que pagar con tal de tener una película en formato físico y entonces el estudio dice bueno ya la gente de a pie ya no está comprando películas físicas todo lo ven streaming entonces pues si estas personas que nos siguen comprando van a comprar la película incluye el blu-ray la copia digital y el dvd o no pues entonces ya quitémoslo y esos centavos de dólar cuando lo multipliquemos por un millón dos millones pues va a comenzar a hacer sentido no incluir esos discos y por lo tanto ahorita es como hacer ese experimento de cómo reacciona la gente al ya no incluirle cosas extras más que el puro disco en el formato que decidió comprar justamente lo que nos está comentando un nacho que nos dice por qué no simplemente me venden el disco 4k y me ahorro un montón de dinero pues no no te vas a ahorrar absolutamente nada al contrario lo que va a terminar sucediendo es que ese disco solo va a aumentar su precio porque estás obteniendo menos cosas a cambio si estás obteniendo el blu-ray el dvd y la copia digital pues todo eso podrías hacer el argumento de que lo estás dividiendo esos 35 dólares lo estás dividiendo pero si compras por el mismo precio solamente el disco 4k que es lo que pasaría si quitan todo eso pues estarías dividiendo esa versión 4k entre 35 dólares y por lo tanto ese disco solamente te está costando mucho más porque porque no estás obteniendo más beneficios entonces no definitivamente no deseen que nos quiten los blu-rays dvds y copias digitales eso es un beneficio para nosotros si nos lo quitan significa que nos están encareciendo el producto no va a disminuir el precio de las películas incluyendo menos discos nuevamente esos discos cuestan centavos de dólar los estudios no están en el negocio de vender discos ellos están en el negocio de vender películas la película cuesta 35 dólares porque el estudio cree que su película vale 35 dólares nuevamente recuerden ese pasado con disney los estudios la bóveda etcétera y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima